Esta novia mía va a ser mi tormento de noche y de día no sé lo que siento cara tan bonita cara tan bonita va a ser mi tormento Novia mía, novia mía casca, piel, plata y oro tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía con tu cara de azucena lo que te voy a querer por llevarte a los altares cantaré con alegría que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Bueno, te doy la bendición Te deseo lo mejor que seas muy feliz y para que tu papá estemos felices todos tus hermanos muchas felicidades Muchas felicidades Novia mía no sé lo que siento cara tan bonita cara tan bonita cara tan bonita va a ser mi tormento Novia mía, novia mía novia mía casca, piel, plata y oro tienes que ser mi mujer novia mía, novia mía novia mía novia mía con tu cara de azucena como te voy a querer por llevarte por llevarte a los altares cantaré con alegría que sin ti no quiero a nadie novia mía novia mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!